Con tres nuevas salas contamos todos los albaceteños en el Museo de la Cuchillería, un sector que representa la esencia de la ciudad. Principalmente crece nuestro museo gracias a ese esfuerzo, a esa dedicación y a ese empeño que tienen cada día y lo han demostrado durante este último año todo el sector cuchillero. Una serie de actividades que demuestra, como ya dije hace unos meses, cuando tuvimos la oportunidad también de visitar este museo, dijimos que en tiempos de vientos y tempestades hay quien se encierra en casa y hay quien hace molinos de viento. Este es el ejemplo de nuestros cuchilleros. Pero también se han entregado los premios de la novena edición del concurso de fotografía sobre la cuchillería, donde han participado 226 instantáneas pertenecientes a 65 fotógrafos procedentes de La Rioja, Madrid, Cantabria, Valencia, Murcia e incluso México. Por todo este tipo de actividades la alcaldesa garantiza un apoyo total a la cuchillería. Contar con el apoyo tanto de la Junta de Comunidades, os envío un saludo de María López Cospedal, como de la Diputación, aquí contamos con la presencia del delegado y del consejero, en cuanto a ese apoyo de la Junta, de la Diputación y, por supuesto, del Ayuntamiento. Muchísimas gracias y solamente felicitar a los premiados del concurso. Apoyemos todos al sector cuchillero y con ello apoyamos al Bacete. Taller Artesano se llama una de las nuevas salas donde se escenifica el cómo se trabajaba antes en este sector. Otra sala estará dedicada a exposiciones temporales y la sala estrella es la Sala Tijeras. Desde esa tijera que hemos visto de escribanía, de aquel artesano alcaide y que data del año 1667. Como esa otra tijera especializada en cortar nuez mozcada y otra tijera de cortapuros, o esa otra, como todas las demás, esa otra que es de coger azucarillos. El madrileño Fernando Flores ha sido el ganador este año del concurso de fotografía sobre la cuchillería.